Bueno, buenas noches a los presentes, muy agradecidos que están aquí para esta reunión que tenemos acá con la gente de La Sonia, con el presidente, nuestro amigo, Martín Iñazo. Esto es simplemente para confirmar el convenio que hemos realizado con la gente de La Sonia, es una gente anfitriona que nos ha recibido con los brazos abiertos para poder desarrollar diferentes actividades deportivas, obviamente la principal es el fútbol, en esta zona tan rica de jugadores y de gente que defiende este deporte. Nosotros hace rato que venimos desarrollando esta actividad en diferentes torneos y bueno, estamos muy gustosos de poder compartir con el amigo las instalaciones que nos ha brindado para poder hacer diferentes competencias. De ahora en adelante tenemos el honor de participar en el campeonato de la Liga de Escobar posiblemente el argentino C y otros torneos haciendo de local acá en esta prestigiosa institución. Así que a los presentes y de ahora en adelante siempre les vamos a agradecer la participación y bueno, el apoyo que siempre lo han realizado hasta ahora y de ahora en más porque los comprometidos somos nosotros por semejante convocatoria que tenemos acá con el amigo. Así que muy agradecido y de ahora en adelante vamos a hacer bien las cosas. Bueno, le paso la palabra acá al joven a ver si por ahí tiene alguna idea más para continuar toda esta actividad. Bueno, nosotros le damos la bienvenida, espero que estén a gusto acá en nuestro predio, nosotros trabajamos mucho acá y bueno, espero que se sientan a gusto, nosotros como una institución humilde pero la queremos acelerar en conjunto. Así que espero que para el futuro nos dejo. Bueno, muchas gracias y le paso acá la palabra a Martín, el luchador que tenemos siempre para poder encauzar estas cosas en las buenas y en las malas. ¿No Martín? Bueno, buenas noches a todos los presentes y bueno, la verdad es un honor saludarlo acá a Mileti que es un amigo del Presente Paz y bueno, que nos abrió las puertas y bueno, queremos convocar a los chicos categoría 94 a la 2001 y vamos a empezar a trabajar con la gente de la Sonia para empezar a jugar lo que son los torneos de AFA, de Liga de Coherencia de Fútbol. Así que bueno, están las puertas abiertas y bueno, les deseo muchísimas gracias por todo lo que está haciendo la Sonia hacia ese palier. Gracias Martín. Bueno, entonces estamos en el, como quien dice, en el despegue para un buen futuro, para tener un buen cierre de año, que falta poco, empezó la primavera y estamos para hacer muchas cosas muy interesantes. Estamos comprometidos con la sociedad de José C. Paz, estamos comprometidos con la sociedad del fútbol y bueno, toda la gente que hace el apoyo para que esto pueda ser una realidad. Hemos logrado muchas cositas. Este es un club prematuro, un poco precoz y se han dado algunas cosas que por ahí, si uno bien las soñó, pero por ahí se adelantaron. Entonces tenemos la obligación de aceptar las cosas que se pueden dar, campeonatos, torneos, convocatorias y hemos tenido la suerte de participar hace poco con algunos jugadores también de la Sonia, en el River Cup, que ellos nos han distinguido para poder tener más motivación y continuidad en este emprendimiento. Desde ya les agradezco a los presentes y les pido un aplauso por esta convocatoria de los amigos.